Desde República Dominicana, un país que ha dado grandes hombres de Dios, hoy hablaremos de un gran lanzamiento y de un ministerio muy muy impactante. Recordando aquellos tiempos en mi barro, cada familia, cada amigo, cada hermano, yo me acuerdo de ti, de tu mirada, de tu sonrisa, tus consejos, tus palabras. ¿Han escuchado ustedes de un Rambo cristiano? Pues desde República Dominicana, hoy vamos a hablar de él, de Anderson, un hombre de Dios, un joven de Dios que ha decidido entregarle su vida a Dios y que ha hecho grandes y grandes aportes en su país. Ha estado aquí en Colombia en varias ocasiones, he tenido la oportunidad de compartir con él, tiene un video muy muy especial, unas canciones de mucha bendición como El Rescate, que pueden encontrar el video en YouTube y se los voy a dejar aquí abajo. Y hoy hace un lanzamiento, bueno el día de ayer hizo un lanzamiento de un super video que se llama Azul, un video que muestra grandes paisajes de República Dominicana y tiene una temática muy interesante en la cual también sale su productor Maximai. Y bueno, sé que les va a gustar muchísimo, por favor véanlo, por favor mírenlo acá y dejen sus comentarios, pero también vayan y visítenlo y suscríbanse al canal de Rambo Cristiano. Les voy a dejar un pedacito de la canción Azul de Rambo Cristiano y espero que les guste y espero que vayan y vayan y lo visiten. El cielo es azul, el sol ya salió, la tempestad se fue, nada me puede quitar el gozo de mi cara. Este es mi escenario hoy, pero sepa dónde voy, sé que de la tierra soy. El equipo pelea por mí, no es con mi fuerza que voy. Este es mi escenario hoy, pero sepa dónde voy, sé que de la tierra soy. El equipo pelea por mí, no es con mi fuerza que voy. Un saludo enorme para todos mis amigos de República Dominicana, sé que muchos de ustedes se han tomado el tiempo de ver mis videos, de comentar, de publicar. Y bueno, no dejen de hacerlo y gracias, gracias por seguir este canal y también gracias a todos esos ministerios que se atreven a hacer cosas tan tan impresionantes para Dios. Un saludo para todos mis amigos de todas las partes desde donde me ven, no olviden suscribirse, no olviden ver cada uno de los videos, escuchar la música de J. Aéreo o hija negra y nada, qué alegría saludarlos. Mil bendiciones.